¡Suscríbete al canal! El clembuterol se ha utilizado como un medicamento para uso humano, se utilizan jarabes que son para la tos y para favorecer la respiración de personas que tienen asma, es un broncodilatador, pero a ciertas dosis puede causar un beneficio, por ejemplo puede servir como anabólico en este caso para aumentar el tamaño de los músculos y también puede servir como un enmascarante como estamos mencionando con los diuréticos, también de estas dos formas puede funcionar. ¿El clembuterol qué enmascararía? En este caso, bueno, de uno de los usos que tiene el clembuterol, también es como broncodilatador. Aumenta la capacidad del intercambio de oxígeno que se da a nivel de los alveoles pulmonares, quizás no sea 25, 50 mililitros más lo que pueda ingresar de oxígeno, pero en los deportes, sobre todo en los deportes de resistencia ya es mucho la ventaja que tiene una persona que con una mayor cantidad de oxígeno va a hacer mucho más eficiente el trabajo de los sistemas buffer que impiden la acidificación del músculo, impiden una concentración alta o mantienen en un nivel de ácido láctico que puede ser utilizado para seguir produciendo ATP. Esto lo podríamos traducir más o menos, es decir, si una persona que no tenga esta sustancia en una forma de respirar o en una exhalación o inhalación de oxígeno, digamos, es el 100%, una persona que consume y que tiene algo sería un 150% en cuanto a respiración o en cuanto a repetición. No tanto necesitaría, bueno, para dar la cantidad, la cifra exacta, un aproximado, se necesitaría hacer un estudio espirométrico antes de la ingesta del clembuterol y después de ella. Claro, porque... ...de la alimentación específico, etcétera, de la ganancia de masa muscular de calidad, que a final de cuentas sería fundamental para el desarrollo de la potencia física, que es la diferencia en una pelota que se divide, en un desmarcaje, etcétera. Me llamaba la atención lo que decía el doctor Erick en el corte comercial, en la pausa que decía, el cuerpo no produce clembuterol, o sea, desde ahí algo anda mal, ¿no? Está muy claro, como lo menciona la Agencia Mundial de Antidopaje, si una sustancia exógena, o sea, que no produce el cuerpo, está presente en el cuerpo, ya no se le dice positivo, se llama resultado analítico adverso, ya no se dice doping positivo, para de una u otra forma no hacerlo tan drástico el término, ¿verdad? Pero si se encuentra cualquier cantidad de clembuterol en el cuerpo, obviamente, pues esta persona tiene que ser castigada o sancionada, o hacerse la investigación correspondiente. El Hobbit Bermúdez, hablando de fútbol, de la selección nacional, que se acuerda usted que fueron cinco los que quedaron marcados, aunque dice que hay más, el 0.6 ponen, dice es mínimo, pero es doping. Sí, es que aquí hay que estar muy claro en las cantidades, por ejemplo, el clembuterol se mide en microgramos, un microgramo, a lo mejor la gente no está muy familiarizada con estos términos, un miligramo es la milésima parte de un kilo, un miligramo tiene mil microgramos, Sí, o sea, son cantidades muy pequeñas, entonces, una persona, para que tenga un rendimiento adecuado, esto depende también del peso corporal, pero hay gente que ingiere hasta 140 microgramos de clembuterol. En este caso que se está manejando, que fue accidental, que fue una toma de alimento contaminado, ¿cuánto tendría que equivaler para que dieran esto el consumo de carne? ¿Cuánto debieron de haber, una persona debía de haber consumido de carne? ¿Contaminada? Digo, para que surgiera esto. Pues es que esto depende de varias situaciones. ¿Sí? Depende, porque si el pollo estaba contaminado, ¿cuánto se le puso al pollo de clembuterol? ¿Cuánta cantidad ingirió la persona de carne de pollo? Y otra muy importante, ¿cuánto tiempo pasó de que ingirió la carne a que se le hizo el estudio antidoping? Porque el clembuterol se desecha de 36 a 48 horas del cuerpo. Entonces va disminuyendo la cantidad de clembuterol mientras más tarde la prueba. Porque hubo un boom, una doctora, una científica europea, dice, para que les haya salido ese nivel de clembuterol, tuvo que haberse comido una vaca completa. O sea, ella desorienta la situación, doctor César. Así es. La proporción de estas cantidades, como lo comenta el doctor Picos, tienen que ver mucho con la proporción de qué manera, por vía natural, se ingeriría esa sustancia. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un atleta profesional que necesita ingerir alrededor de 200 gramos de proteína de calidad a través de la pechuga de pollo, etc. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en comer 200 gramos de pollo? No, Mario se los come rápido. Los que trabajamos en el deporte sabemos que los atletas no tienen mucho tiempo, no disponen de mucho tiempo para destinarlo a la ingesta de los alimentos. Entonces, vamos en contra. Tardarse mucho para comer algo, tardarse mucho para digerirlo y procesarlo. Cosa que no lo tienen. Realmente no lo hay. Bien, la verdad es que el tema va tomando un poquito más de claridad en ese sentido y al regresar hablaremos porque sigue ocasionando temor hablar del doping, hablar de estas situaciones que lo que realmente estamos viviendo con Ruth Castillo y otros deportistas en Jalisco, pues eso es lo que nos debería de estar dando un poco más de temor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe de hacer la autoridad? Seguiremos hablando de esto al regresar. ¡Gracias!